Música Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin mi alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será, y será lo que será Y a mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Tu agradable compañía Más es mi vida Y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Amor lo prometo Amor lo prometo ¿Cómo y cuándo? No lo sé Más tan solo sé que regresaré Amor lo promete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será Y será Y será Lo que será Amén.